El pasado 26 de febrero en la Comunidad de Santa Matilde, municipio de San Juan del Río, alrededor de las 8 de la mañana se recibió un reporte de un incendio y fuga de combustible provocado por ladrones de hidrocarburos, conocidos como huachicoleros, y con ello también se presentó un derrame en predios con cultivo de maíz de temporal. A este respecto, entrevistado Tonatiuh Cervantes Curil, titular de la CDEA, dio a conocer que desde el año pasado la petición de los campesinos de los municipios de Corregidora, San Juan del Río y Pedro Escobedo principalmente, le solicitaron mediante oficio a la preestatal para que indemnice a los productores agropecuarios por los daños causados por otros derrames en diversos cultivos de temporal y riego. Pero en la presente semana se dio una respuesta positiva a la petición de la CDEA con el requisito de cumplir con un protocolo y expediente del predio y los cultivos afectados. Ya hubo una respuesta por parte de Pemex, donde nos envió vía carta, después de, bueno, afortunadamente ya después de varios meses de estar insistiendo por parte del director nacional de Pemex, en donde se nos habla de un protocolo que los productores tienen que seguir. Es un asunto que los particulares deben de atender directamente con la entidad de Pemex y que tenemos conocimiento que si se presenta un expediente de manera adecuada, que es en lo que nosotros vamos a apoyar a los productores, hay un seguro de daños en cuestiones de derrames que a los productores pueden acceder. Quienes lo soliciten, se les apoyará técnicamente con la elaboración del expediente y se buscarán los pagos retroactivos, lo cual todavía no se autorizan. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.